Sí, buenas noches en tu zona deportiva de la VEP de Canal 6. Nos sorprendió mucho el sistema en los primeros tres parciales, donde vimos un Cuba bien diferente, como usted dijo, cuando jugaron allá en Cuba. El equipo estaba pasando bien, era un equipo totalmente diferente para nosotros, estábamos discutiendo sobre el juego, y tuvieron la alegría de llevarse la victoria. O sea, ese cambio de ser un equipo bien pausado, selectivo, muchos pases, no fue lo que vimos en el primer partido, donde era un juego prácticamente que el que bajaba la bola la tiraba, y no era un juego en conjunto, es lo que queremos decir. Ese cambio del equipo de Cuba fue diferente de un equipo de Cuba que en la derrota dejó a muchos de nosotros pensando. Bueno, ya te dije más o menos lo que ha pasado. Nosotros llevamos alrededor de un mes y algo con el equipo, al frente de la tarea, y también veíamos y observábamos esas mismas preocupaciones, nos dimos cuenta que si trabajábamos en eso, se podía revivir lo que en realidad ellos tienen, porque cuando vas a ver nuestros jugadores no hay diferencia de talento ninguno, entre los jugadores de Puerto Rico y los jugadores cubanos, creo que son, junto a algunos jugadores dominicanos, los que más talento tienen en el área, lo que hay que explotar ese talento y llevarlo a cabo, y a eso nos dedicamos. Y a eso se dedicaron ellos también, el colectivo de trabajo, a tratar de alcanzar eso. Era sencillo, si lograban defender, si logran evitar los triculos, se acorta la diferencia. Y si nosotros nos organizamos mejor en la ofensiva, hoy incluso cuando empezamos, empezamos a desorganizar, porque queda el reflejo. Esto no es cuestión de un día, o sea, esto no se mejora tampoco así de una noche a la mañana. Pero después, trabajaron mejor en organización. Incluso no tuvimos que depender de Justi, que es el jugador clave del equipo, desde el punto de vista de lo que hace. Y qué le dijimos, bueno, no te llega la bola, Puerto Rico tiene bien estudiado, no forcemos el juego con Justi, pero Justi puede ayudar en defensa, puede ayudar en rebote, puede ayudar en bloqueo. Y saliendo y entrando, le van a entrar a su canasta y los rebotes. Y eso fue lo que tratamos de que se lograra. Así él compensó en un momento los puntos que podía meter también Justi, y aún cuando Justi no había anotado un punto, el equipo se mantuvo con venta los tres primeros cuartos.